El pasaje lo saqué el 23 de marzo del 2020 y era para el 23 de marzo, pero el 14 de marzo se armó el lío de la pandemia y me lo cancelaron. Me mandaron todo y bueno, yo le consideré, digo, lo dejo abierto. Después mandaron un comunicado que los que tenían el pasaje abierto, antes de que se les venciera, si querían que le devolvieran el dinero, tenían que mandar, llenar un formulario. Pero bueno, hice todos los trámites por WhatsApp, todo por WhatsApp, llené formularios, inclusive también llené de reclamos también porque no me pagaban y lo hice el 26 de diciembre del 2020, antes de este año, porque era antes de que venciera el pasaje. Mi pasaje supuestamente se vencía en febrero del 2021. Y bueno, todavía estoy esperando. Me dijeron que por la pandemia se estaban demorando, que tenían muchos planos. Y bueno, las excusas habidas y por haber. Y bueno, ahí estoy esperando. Ya pasaron 120 días, el 26 de diciembre a abril se cumplieron, supuestamente, si no saco mal la cuenta. Inclusive, me he contactado por WhatsApp y por Facebook, vía Messenger. Le he mandado y me han contestado muy bien. Llené otro formulario de reclamos. Y bueno, ahí estoy esperando. Hoy volví a todos los días. Estoy mandando WhatsApp con lo mismo, lo mismo. Y me dice, le pasamos con un operador. Y ahí quedo esperando porque atienden hasta las 5 de la tarde y ahí se dejan esperando. Yo considero que es una falta de respeto, considerando que acá en la isla somos los que más hacemos uso de los aviones. Porque es una de las vistas de trabajo que tenemos. Y que nos traten así es un despropósito, la verdad. Pero bueno, ahí estoy esperando y ya no sabía qué hacer. Así que por eso recurro a ustedes. Y también mandé a la radio, pero sé que hay mucha gente que también está con el mismo problema y ahí estoy esperando. Gracias.